El Dios me quiere mirar, pero tu papá no lo deja, pero si tú no lo dejas, ni siquiera la matrimonio. El Dios me quiere mirar, pero si tú no lo dejas, ni siquiera la matrimonio. El Dios me quiere mirar, pero si tú no lo dejas, ni siquiera la matrimonio. El Dios me quiere mirar, pero si tú no lo dejas, ni siquiera la matrimonio. El Dios me quiere mirar, pero si tú no lo dejas, ni siquiera la matrimonio. El Dios me quiere mirar, pero si tú no lo dejas, ni siquiera la matrimonio. El Dios me quiere mirar, pero si tú no lo dejas, ni siquiera la matrimonio. El Dios me quiere mirar, pero si tú no lo dejas, ni siquiera la matrimonio. El Dios me quiere mirar, pero si tú no lo dejas, ni siquiera la matrimonio. El Dios me quiere mirar, pero si tú no lo dejas, ni siquiera la matrimonio.